... Buenos días a todas y a todas. Felicitaciones a todo el grupo que ha acudido a la llamada de Izquierda Unida, del Área de la Mujer de Izquierda Unida, a acompañarnos en este día de manifestación contra la ley que quiere promulgar el Partido Popular. Ante la reciente aprobación del Gobierno del Partido Popular del anteproyecto de ley del aborto, eufemísticamente titulado Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, el Área de la Mujer de Izquierda Unida, a cuya convocatoria se han adherido las siguientes asociaciones, grupos políticos y sindicatos como son Ecologistas de Nación, Marea Verde, Comisiones Obreras, USTEA, SAT, Izquierda Anticapitalista, EPUO, Podemos y la Coordinadora de Estudiantes de Sanlúcar, quiere expresar el más absoluto rechazo al anteproyecto de ley del Gobierno del Partido Popular, porque supone un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico que volverá a situar a las mujeres en la clandestinidad, suprimiendo el derecho a decidir responsablemente sobre nuestra sexualidad y maternidad, y que no es más que un paso atrás en las conquistas de las mujeres en nuestro país. El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. El planteamiento aberrante que defiende el Gobierno del Partido Popular deja descubierto la especial saña del empleo de la política contra los derechos de las mujeres. El intento de forzar la maternidad o que no se aborte clandestina y peligrosamente es la expresión más cruenta de la consideración patriarcal, androcéntrica y misógina del Gobierno y de su ministro de Justicia, señor Gallardón. Con esta ley, el 97% de las mujeres que en cifras son más de 100.000, las mujeres que abortan al año, por más que quiera ocultar esta realidad, y lo que sucederá realmente, por desgracia, ya lo conocemos. Aumentarán las desigualdades sociales, permitiendo que las ricas puedan viajar al extranjero para practicarse un aborto legal y seguro, mientras que la mayoría de las mujeres, y sobre todo las pobres, se verán abocadas a la práctica de abortos clandestinos que podrán en riesgo su vida y su salud. Ante la hipocresía del anteproyecto, que se basa, según ellos, en la defensa de la vida, se contrapone a unas políticas laborales injustas, recortes en acceso a guarderías y escuelas infantiles, acceso a la reproducción asistida, recortes en la ley de la dependencia, educación y sanidad. Defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres, sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, sin penalizaciones. Por todo ello, exigimos la retirada urgente de este anteproyecto restrictivo y retrógrado que vulnera derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad. Posicionamiento a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica 2 del 2010, del 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres. Que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios que lo practican y que regule la objeción de conciencia para que esta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria. Que las mujeres tengan derecho a decidir libremente sobre la interrupción de un embarazo no deseado, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas, y que pueda ser realizado en la red de sanidad pública. Garantizar la información y acceso a métodos anticonceptivos fiables, seguros y gratuitos. Que se garantice una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con la coeducación real y efectiva, que transmita valores de igualdad entre mujeres y hombres, frente a la ley Wehr, que expulsa la religión en la escuela mientras se excluye la educación sexual con personal cualificado. Desde Izquierda Unida llamamos a la insurrección e insumisión feminista y a la sociedad en su conjunto contra todo intento de vuelta al pasado, contra todas aquellas decisiones que pretendan mantenernos a las mujeres como seres subordinados, contra cualquier tentativa de represión de nuestra sexualidad y contra nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por ello, y secundando las acciones de la María Violeta, del Movimiento Democrático de Mujeres y de otros grupos feministas, vamos a movilizarnos contra la ley que intenta imponer el Partido Popular, pretendiendo crear un calendario para concentrarnos siempre que sea posible el último sábado de cada mes, hasta conseguir la retirada de este anteproyecto de ley porque no podemos consentir que una minoría de ideología extremista y reaccionaria impida el paso del avance conseguido en cuanto a derechos y libertades de todos y todas. Nuestra consigna es, las mujeres decidimos, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene. Muchas gracias por vuestra asistencia.